Y la Fiscalía Centro Norte envía este lunes los antecedentes en la investigación por el caso firmas al Consejo de Defensa del Estado. El organismo evalora posteriormente la presentación de una creya por eventuales delitos contra el fisco. Luego de las diligencias ordenadas por el fiscal de alta complejidad, Marcelo Carrasco, por las presuntas irregularidades en la inscripción de las candidaturas de Tomás Jocelyn Holt y Franco Parisi, se estimó que hay antecedentes de eventuales faltas de funcionarios públicos y posible daño a fondos del Estado. Es por esto que el persecutor remitió los documentos al Consejo de Defensa del Estado para la designación de un abogado que monitoree la causa. Además, el Consejo de Defensa podría iniciar una investigación por mala utilización de fondos públicos, ya que las campañas políticas se financian en parte a través de los reembolsos que entrega el CERVEL.